¡Hola mis ceguiguis! Bueno mamá, sé que estarás viendo este vídeo Que tú sabes que yo te quiero mucho Pero es que yo he lavado la blusa ¿Vale? La he atendido, he hecho fium fium La he atendido mi tendero Lo he recogido y me lo he colocado Que yo sé que tú me riñes mucho, me dice Delia, hay que ver con la blusa de arruma que vas a salir Pero es que no me viene a ningún lado, es que solamente es para grabar el vídeo Entonces yo digo, mis ceguiguis Como me quieren de una forma o de otra, yo digo Pues me la voy a colocar para estar más o menos mona vestida Pero que no me viene a ningún lado Que después cuando me la ponga para salir a algún lado Porque voy hasta media hora solamente con ella puesta La plancho y me la coloco en condiciones Que tú sabes que ella quiere mucho Y bueno, muy gui Voy a empezar el vídeo Lo he empezado un poco rando, la verdad Pero es que mi madre, ¿verdad? Muchas veces me dice, ay Delia, ¿cómo voy con esa blusa de arruga? Y yo digo, ay mamá, si no solamente está por la casa Pero ella, como buena madre que es Pues le gusta que yo planche las cositas y demás Y como no, no ha planchado Pues yo digo, uh, me voy a curanzarlo, muy gui Y bueno, el vídeo que os traigo hoy Es de mi maquillaje diario ¿Vale? Porque muchísimas de ustedes me preguntan Que como me maquillo Que es lo que me hago en los ojos Y podéis ver que son rayas así Pin, pan, punto, malagacito y poco más A ver, deciros que yo no gasto un dineral en maquillaje No porque no pueda ¿Vale? Sino porque es que yo soy una chica Pues que tampoco le valen las marcas Como bonjour O como por ejemplo Bueno, Kiko es una marca normalita Pero hay otras Marcas que ahora mismo no caigo Que son caras, ¿no? Entonces yo la verdad es que nunca me han llamado Esas marcas ¿Vale? Porque yo la verdad siempre me suelo hacer lo mismo De hecho Todos los días no me suelo maquillar Hay días Pues a lo mejor para grabar el vídeo Pues obviamente para verme más mona Me maquillo Otros días no me maquillo Es dependiendo si voy a algún lado Si no voy Si voy al mercado No hay veces que no me maquillo Otras veces me tenía que maquillar Porque lo tenía como que Uy, ¿cómo voy a salir yo sin maquillaje? Delia, chiquilla Que con maquillaje y sin maquillaje Era la misma chica Eso también lo quería decir Porque muchas veces Como que nos vemos obligadas A pintarnos para vernos más monas Y por el que dirán Para nada Nosotros somos guapas de dentro Y eso no adentro va a quitar ¿No? Entonces Yo utilizo marca low coat ¿Vale? Porque son las que a mí me va bien Las que yo he ido probando Y como tampoco yo Me suelo hacer pues maquillaje Hay que tú digas Madre mía Necesitas una buena base Entonces utilizo maquillaje De Deli Plus De Primor ¿Vale? Que son asequibles Os lo digo por si Muchos de ustedes Sois como yo Este vídeo os va a gustar Porque por menos de 20 euros Nos hemos maquillado en el día Y bueno Deciros El labial que me preguntáis mucho En muchos vídeos El que solo llevar es este ¿Vale? De Mercadona Cuesta unos 4,5 euros A mí siempre me gustan Los labiales mate ¿Vale? Porque entre poquito labio Que tengo y demás Me gustan mate ¿Vale? No me gusta con mucho brillo Entonces Este es en el tono 16 ¿Vale? No sé si lo podréis apreciar Y es un color muy nude ¿Vale? Es un rosita Que la verdad Es que pega con todo Y no se te queda El labio pegajoso Ni nada por el estilo La verdad es que me gusta bastante ¿Vale? Labiales sí tengo De dos colores Eso sí os lo voy a decir Porque a mí Es que los labiales Desde chica me pierdan Tengo tanto de Primor De Primark También tengo De Deli Plus Tengo de varias marcas Dependiendo Yo veo un color Me gusta Me hago un swatch Y digo Uy pues ya me lo llevo ¿Vale? Que eso es verdad Que tampoco A ver tampoco Me voy a grandes marcas Pero las que suelen haber En Primor Entonces el labial va variando La máscara de pestañas Que las tengo casi acabadas Y ahí voy Como pudiendo Que es que esta acaba Mira Que es que lo podéis comprobar Esta Del Mercadona ¿Vale? Cuesta 4,50€ O 4,30€ Anda rondando por ahí el precio Y es la que llevo utilizando Básicamente Desde que empecé Con el maquillaje Porque es la única Que me gusta Que me hace el efecto Que yo quiero en las pestañas Aparte es un precio Que está bien Y Es que no sé A ver yo tengo las pestañas largas ¿Vale? Yo no me voy a quejar De que las tengo cortas Porque no las tengo Es verdad que cuando no me las maquillo Como las tengo rubitas Pues la punta no se me ve Pero Esa máscara es que es genial ¿Vale? Del Mercadona La dorada Os la recomiendo Yo he probado la negra Pero no me gusta el mismo efecto Que me hace Porque la negra Como que me las alarga Mucho ¿Vale? Pero no me da como ese volumen Y esta que me da Me la alarga Y me da el volumen Entonces con esta estoy súper contenta Y ya terminamos Con el Mercadona Lo El colorete que yo utilizo Es este de aquí ¿Vale? Está un poquito cachaito No regañarme Es el tono 03 Es el que más me gusta Porque es un tono Como así Marroncito Que Que no sé Que me gusta para todo Tanto para salir Para diario Es el Que mayormente utilizo Porque es que yo digo Me gusta este colorcito Que le da la cara Y cuando algo te gusta Como yo digo Para qué cambiar Hasta que no encuentras Algo mejor Porque te quedas Con el que tienes Después que muchos me preguntáis ¿Dele a cómo te maquillas El lagrimal? Pues con este glitter De aquí ¿Vale? Me lo compré Por una página Por internet Pero yo os digo Ahí en Primor Y ahí en Todo sitio Y lo que hago Con un pincelito Me lo pongo En el lagrimal ¿Vale? Me doy como esa Esa iluminación Al ojo ¿No? Que hace pues como Que se te abre Un poquito más Y la verdad Es que a mí me gusta Bastante Porque le da Como otro toque Al maquillaje Y para diario La verdad Es que está muy bien Porque te pintas Esto ya hace Tu rabillo el ojo Y ya va Con buen maquillaje Y no necesitas Tampoco gastarte Un dineral Después Base de maquillaje Cuando no llevo puesta ¿Vale? Yo solamente llevo El correto Que se me ha olvidado Traérmelo Pero por aquí Os dejaré una fotillo Para que veáis El que yo utilizo Uno de ese Que no sé si Rondan los 3 euros 1 euro 3 euros aproximadamente No es muy caro Y es el que a mí me va bien Y llevo utilizándolo Desde hace años Porque ustedes Me lo habéis visto por aquí Después la base de maquillaje Para diario ¿Vale? No para de salir De esto hoy hablando El que yo suelo utilizar Es este de aquí De Fit Me ¿Vale? Creo que cuesta Unos 8 O 10 euros Aproximadamente Yo lo utilizo En el tono 115 ¿Vale? Porque es mi tono Y es para piel normal A grasa Yo no la tengo seca Y como la tengo vista Pues entonces Este es el que me El que me va bien Y la verdad es que Estoy muy contenta con él Te dura todo el día No me saca granitos ¿Vale? Es verdad que yo utilizo Una para salir Que es un poquito Más juenecita Que es de 24 horas De L'Oreal Que es la que no lleva Aceite ni nada Pero veo Como que voy Muy cargada Es decir Muy muñeca De porcelana Veo que la otra Es a lo mejor Para algo Digamos más Como para tú decir Aquí voy yo Por ejemplo En invierno Que a lo mejor Yo estoy más blanquita Pues a lo mejor Se la utilizo un poquito más Pero así que tengo Un poquito de color Aunque no me lo veáis Con el foco O utilizo una base Normal para salir Para diario Correcto Y listo Esta la verdad Es que la recomiendo mucho Porque es muy baratita Y va genial ¿Vale? Que si tú a lo mejor Tienes alguna marquita De algún granito O algo Te la tapas Después también de Primor Los polvos que he mandado Por utilizar ahora ¿Vale? De la marca esta Pinduk Cuestan un euro Yo normalmente Los que suelo utilizar Son los de Essen ¿Vale? Que la verdad Es que me tienen Totalmente enamorada Pero lo compré Lo vi que me iba bien Y lo estoy utilizando ahora ¿Vale? Yo digo Yo no duro más De tres horas maquillada Porque a lo mejor Si es para algo especial Me maquillo Y si no como ahora Para grabar Y después ya me estoy desmaquillando Entonces la verdad Es que cubre bastante bien De hecho yo lo he utilizado Para días así A lo mejor que me tiran Un día entero Maquillada Y te cubre ¿Vale? Yo lo tengo en el tono 03 Y os lo recomiendo Que por lo menos Que vayáis y lo probáis Porque es que está Genial También deciros Que yo no me tiro Todo el día maquillada Porque a lo mejor Si voy a estar en casa Y he hecho algo O he realizado alguna gestión O lo que sea Me desmaquillo Más que nada Para que la piel respire Porque desde yo antes Es verdad que desde que me levantaba A las 8 de la mañana Yo estaba maquillada por la noche Y desde que he probado A no maquillarme El cambio que ha tenido Mi cara Ha sido brutal Es verdad que desde cámara Pues no se suele apreciar Pero os he visto Que yo he hecho algunos vídeos En los cuales Usé algo sin maquillar A ver, tengo mi mala carilla Con mi ojerilla Y mis cositas de esas Pero se nota De que De que la piel respira Que es muy importante Lo digo Para las que estén empezando Con el maquillaje Que eran como yo Como antes Que dependían mucho de él Porque no se sentían seguras De sí mismas Comprobarlo Por lo menos Para estar por casa Porque vais a notar Un cambio brutal Después La paleta que yo utilizo Porque yo me hago El delineado Por arriba ¿Vale? Que es el que utilizo Es el del El que yo utilizo Es el del Mercadona ¿Vale? El no sé si cuesta 3 euros O 3 horas y medio El típico ¿Vale? Este de aquí De Deli Plus Lo utilizo para la parte de arriba ¿Vale? Pero para la parte de abajo Que no sé si lo podréis apreciar Yo utilizo polvos Polvos Bueno Sombras de ojo De la paleta que la utilizo Esta de Revolution ¿Vale? Que está aquí La verdad es que me gusta bastante Los tonos que tienen Porque la verdad es que Cuando te das así Un look guay Como que El color pigmenta ¿Vale? No sé si se dice así Porque somos catetilla pueblo Pero la verdad es que está muy bien Y te trae unos colores muy guays Entonces yo utilizo Este negro de aquí Y lo que hago Es que me lo hago A raíz de las pestañas Y me lo uno ya Con el delineado de arriba Y la verdad es que Le da un look así guay Te abre la mirada Y queda súper chulo Esta paleta pues Creo que ronda Entre 5 y 6 euros Y ya por último Que esto me lo aplico A los fines de semana Cuando voy a salir Son la paleta esta Que tengo en la 2 De Primark ¿Vale? Que costó 6 euros Creo que son los que cuesta Estos de glitter ¿Vale? El que mayormente yo utilizo Es este de aquí El doradito Porque me tiene totalmente enamorada Y no utilizo Nada más Es que mi maquillaje diario Quitando esto Se basaría en eso Porque la verdad es que No sé Ya sabéis que yo soy Una chica súper normal Que tampoco Me suelo gastar en mí Mucho dinero O en luz de mato Lo que me pida poco Como yo digo Porque me encanta Estar regalando cosas Pero después Ya sabéis que yo Con productos que me va bien No suelo cambiar Y no solo quería decir Porque recibo muchos mensajitos También por Instagram Y yo digo Pues lo que voy a hacer Es comentarlo por aquí Y nada Mis huevos Que tampoco quiero Que se haga muy largo Porque me he puesto Me he puesto yo Dale que te pego Aquí Habla con ustedes Y este vídeo Os he enseñado también Los productos Pero también ha sido De no parar de hablar Que si os gustan Estos tipos de vídeos Pues dejádmelo abajo En los comentarios Porque también Los tengo yo en cuenta Y ya pues voy grabando Más este tipo de vídeos ¿No? Y no sé Nada Que espero que os haya gustado Que en la cajita de información Tenéis todas mis redes sociales Que si no está suscrita Y está aquí de nuevo Por casualidad Y te ha gustado el vídeo Pues por fin que te suscribas Porque la verdad Que me haría muchísima Muchísima ilusión Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo hermanoas Adiós